y qué mejor para hablar de la evolución en la industria del vino mexicano que traer una experta en retail ella es elisa villarreal gran amiga cómo estás muy bien gracias por estar aquí en gyn tv quiero que nos platiques cómo es la experiencia de compra tú eres un factor en méxico que decide qué vino va a estar en una naquel en una naquel de grandes superficies y cómo es tu proceso muchas gracias antes por la invitación yo feliz de estar aquí platicar es un tema bastante amplio es muy interesante he tenido la suerte de estar comercializando etiquetas marcas de vinos de licores de productos gourmet orgánicos es un mundo pues muy muy fácil no es muy fácil no es como comprar cualquier cosa pero no te voy a interrumpir porque tienes que saber porque está documentada porque estudia cada uno de los productos que va a comprar no sólo son números es correcto tiene también esa parte de números pues claro que sí yo creo que lo que te dedicas a cualquier cosa que te vayas a dedicar tienes que tratar siempre ser lo mejor y más yo tengo una responsabilidad tan importante y tan grande como para atraer aquellos productos diferenciados para las tiendas que hacen la diferencia la experiencia de compras en las tiendas entonces si tengo que estudiarle enterarme estar al pendiente de las tendencias de lo que viene de lo que ya no obviamente traer productos de calidad mira yo como responsable de la categoría de vinos tengo que hacer que la gente se acerque al vino y no se aleje eso es un error que puede conectar muchos autoservicios comprar productos tienes que pensar el antes y el después sí claro claro este tengo te digo mucho tiempo ya en lo comercial afortunadamente hemos tratado tú también con gente que es muy profesional en el mundo de los vinos pero también hay gente que no lo es mucho entonces imagínate que yo siendo una compradora de vinos para una cadena tan importante la número uno mexicana en el país y cuando yo elijo un producto no me fijo en la calidad sino no me fijo en lo que es la parte comercial el costo precio pues no no lo sabes pero tú eres el consumidor tú no tienes idea del vino entonces tú llegas quieres empezar en el mundo del vino ves una etiqueta que se te hacen un precio correcto con un diseño bonito lo compras te lo tomas no te gusta las sensaciones no son agradables al otro te da un dolor de cabeza espantoso y qué haces no bueno la categoría del vino desaparecería no y así hay mucho hay muchísimo muchísimo que hacer con nuestra responsabilidad ahora principal aparte pues todo el mundo tiene precio bajo es lo que yo comento siempre es buscar productos de calidad productos buenos atractivos con excelente relación calidad precio pero que haga que la gente se acerque más y más y más a lo que un poquito en datos duros un poquito en números cómo ha evolucionado el vino mexicano o más o menos cuánto crees que estás comprando tú hoy por hoy de todas las regiones no sé más o menos mucho ha cambiado mucho y eso me da este gusto porque la gente ya no nomás se fija en el precio o sea normalmente el vino mexicano empezó hace mucho tiempo que yo me acuerdo que empezamos con etiquetas muy básicas que son como que las marcas bases pero que siguen ahorita con un gran trayectoria como santo tomás monte chanik y muchas otras marcas que siguen siendo buenas y siguen siendo referencia de lo bien hecho y pero la gente como que le daba miedo y ya ves que las cartas de vinos en los restaurantes siempre estaban enfocadas a todo el resto al todo el mundo menos méxico 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 era así por ejemplo cuál sea tu rango de precio que más vendes en el anaquel de vinos mexicanos tu precio más vendido doscientos ochenta a tres cincuenta pero últimamente bueno ya le invertimos algo no está mal mucho mucho no creas ya la gente ya no está prefiere pagar un poquito más y que y tener una buena experiencia porque ya se atreve a probar cosas diferentes y méxico está de moda todo lo mexicano gastronomía este todos los lugares las grandes patrimonios de la humanidad los pueblos mágicos y el vino también el vino y todo lo bien hecho en méxico entonces ahorita por ejemplo si mi portafolio obviamente ya va a ser la participación del 30 por ciento siguen países los dos principales creciendo mucho pero méxico es el que cuando dices los principales que más es chile y españa no españa y chile lo más vendido en volumen para mí chile cada vez menos porque porque trae no trae productos de si tiene hay productos de bajo costo súper bajo la mayoría los que son la gran parte del mercado del volumen cuáles son los vinos que son el número uno y dos dinos porque son el ambrusco a la categoría de pero que lo consideran vino tinto la que la la categoría de vino espumoso pero lo consideran vino tinto sí y pues los reservados es lo que es lo que hasta ahorita sabemos tomar es lo que nuestro paladar nos da estamos educándonos y yo creo que por eso has incrementado hasta el cheque promedio mucho no mucho a tiendas que son normalmente un medio segmento medio medio alto ajá quien no se supone que no está en una de las mejores zonas de méxico me atreví a llevar una selección de vinos mexicanos que van desde los doscientos cincuenta hasta los seiscientos pesos se acabó y se acabó pero en 12 más y llega el sommelier porque tenemos que tener gente que ayude a nuestros clientes eso es básico no necesitas un sommelier en tiendas para que ayude al comenzar bueno al consumidor al cliente que es un escenario de terror estar enfrente de una en aquel no si entonces cuando se vende el vino y veo los precios de los vinos que se vendieron mexicanos y las etiquetas vamos a comprar vamos a comprar y cuando estamos en tiendas por ejemplo tenemos una apertura una tienda chiquita nos han faltado ya que lleguen algunas etiquetas lo que están pidiendo son vinos mexicanos oye me gustaría este vino y lo negro me gustaría ya sabes el típico casa madero y me gustaría este cual otro era el mexicano que me pidieron hago en el mariatito no pero tú decides como cortar un poquito eso y empezar a tener etiquetas a darle oportunidad a las de parte por ejemplo de méxico ya estamos trayendo etiquetas de san luis potosí muchas de querétaro aguas calientes de arteagua coahuila que está haciendo cosas maravillosas no tan comerciales sino impulsando y trayendo otras marcas que son bastante buenas y que traen mucha historia también atrás que apoyan al campo comercio justo y si nos estamos atreviendo por méxico apostando por méxico porque es lo que debemos de hacer y ya por último para terminar la entrevista dinos marcas propias no ustedes elaboran marcas propias claro estamos ahorita de hecho tienen esa capacidad de etiquetas de méxico muy lindas la verdad pero tiene que ser productos de calidad la marca propia en méxico cuate que marca propia pero con una etiqueta con un nombre diferente en el resto del mundo es calidad es el nombre de la empresa así estamos en eso que voy a tener una marca propia una marca exclusiva para la cadena que yo represento tiene que ser un producto que desde la materia prima sea excelente calidad todo lo que está atrás de la etiqueta es el caldo y obviamente el diseño y el precio un precio que acerque al consumidor muchísimas gracias gracias a ti feliz de estar aquí contigo gracias a de sticker aquí estás viendo y en tv que es tu mejor aliado